Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que estén entrenando los ejercicios que enseñamos en las primeras dos aulas de Tai Chi Chi Kung Si Pai Chi, este famoso método de Chi Kung, simple y efectivo, muy muy beneficioso para tu salud. Hoy vamos a aprender tres ejercicios más, te invito a que nos sigas a la clase y que trates de hacer los movimientos, no te olvides que cualquier duda que tengas nos podés escribir y podés hacer las consultas que desees. Nuestro deseo es que vos puedas aprender este método, que lo puedas aplicar a tu vida y que puedas beneficiarte con los enormes, las enormes bondades que tiene el Chi Kung Si Pai Chi. Vamos a la clase. 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 Gracias por ver el video. 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 Poco a poco lo vamos a lograr. Al principio parece muy difícil, pero con práctica se consigue todo. Nos vemos en la próxima clase de Tai Chi Chi Kung Si Ba Si. Que estén muy bien.